La televisión por cable Espectacular recibimiento para el campeón del fútbol chileno en Copa Libertadores de América Ya está también en el piso del monumental Colo Colo Que saluda a su destoica y bien hinchada que esta noche Le acompañan esta lluviosa noche en Santiago Ahí está el saludo y el aplauso de los Colo Colinos para su equipo Esa es la televisión América, semifinales, en Santiago Colo todo con camisetas nuevas Bueno, una espera de más de una hora La televisión por cable en Copa Libertadores de América Juan Manuel Ramírez se inició el partido Y está jugando Cruz Rojas, se cayó Salas Y la opción de gol para el cuadro de Cruzeiro Atención Se salvó Colo Colo el lanzamiento desviado del... Levantó, cierra y va a salir Gol, 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 gol El goleador de todo todo, se abre la punta en el momento Gol, 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 gol de Ivo Basai Centro de cierre del rectacho perfecto de Ivo para vencer el partido La cuenta Colo-Colo, Ivo Basay, Colo-Colo 1, Cruzeiro 0, Milton Puyas, la verdad es que lo estaba debiendo Ivo desde allá, pero fue un cabezazo perfecto. Estamos ubicados nosotros, vimos claramente la trayectoria del balón, abajo muy ajustado al palo, perfecta la jugada de Colo-Colo, 1 a 0. El balón de Cruzeiro, veremos Héctor si Colo-Colo saca ventaja de esta superioridad de 1 a 0. Sí, Colo-Colo digamos, más allá de que está jugando mal, bien o regular, está sabiendo que el gol tiene que llegar de la manera que tiene que llegar. Yo creo que es formidable el esfuerzo que hace en el aire para tratar de, primero, de capturar el balón, muy desacomodado, como que el balón le llega un poco hacia atrás. Ahora va Nonato para el cuadro de Cruzeiro, la marca Alegría, la pide Marcelo también en Liberton, va Clayson, Marcelo, y el gol del empate sobre 29 minutos. Hay gol en el Estadio Monumental para Cruzeiro, el goleador Marcelo ahora en el Monumental, Colo-Colo 1, Cruzeiro 1, los 29 minutos, empata Marcelo Milton. El gol, un golazo Héctor, muy buen gol. Es doloroso porque merecía más, Colo-Colo no se merecía más. Otra etapa, Neyre es trabado por Ricardinho na área. Basay va para a cobrança y converte, 2 a 1. Pouco después, Basay es lanzado, el atacante chileno invade a área y es derrubado por Wilson Gotardo. De nuevo, Basay cobra y amplía la vantagem chilena para 3 a 1. Tiraba el Cruzeiro de la briga, pero el segundo gol vino con Clayson, que llegó junto al rebote de Ramírez. A decir, portería sur, corre Ricardinho, gol, 1 a 0, gana Cruzeiro. Llegó la orden de Aquino, corre y gol, lo atajó el portero. 1 a 0 la cuenta, lo perdió Yubasay, Milton. Orden de Aquino, corre 2 a 0. Y gol de Cruzeiro, 2 a 0. Anotó Donizete, por en el Monumental. Lamentable lo que ha ocurrido con Marcelo Espina, perdió, atacó otra vez Vida. Y que cerca fue Marcelo. Para Cruzeiro, Fabián, número 5. Cierra, gol de Colo-Colo. 3 a 1, anotó José Luis Sierra. Para Colo-Colo. Y la opción ahora para Marcelo. Y clasificó a la final el congro de Cruzeiro por penales. 4 a 1, anotó Marcelo. Y esto terminó Milton Millas. Bien, señores y señores, con mucha pena para la familia Colo-Colina, con pena para el fútbol chileno. Una manera bastante, bastante estrecha en el juego de quedar fuera. Bien pudo haber clasificado Colo-Colo, pero esta instancia de lanzamientos penales también es parte del reglamento, también es parte de la técnica. Y en ese sentido fue muchísimo más el equipo de Cruzeiro. Lo que no pudo demostrar en cancha de juego a juego, una diferencia, lo pudo demostrar en lanzamientos penales.